Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Keystarter de Liga de Dungeoners Aquí vemos la página del proyecto que lleva 303.000 euros y le quedan 9 días Os voy a enseñar qué es lo que trae el proyecto y cuáles son las recompensas a las que podéis acceder Bueno, aparte de las recompensas iniciales, estas que os dan acceso al Playmanager Tenéis el Primaritier, que son 63 euros, que te trae lo básico Que te trae el libro de reglas con el bestiario, 240 páginas el libro de reglas y el bestiario 40 a color Las 41 rosetas, unas 394 cartas que son más, de monstruos, de tesoros, varios tipos de monstruos Bestia, no muerto, bandido, orcos y goblins, monstruos mágicos, elfos oscuros, reptiles, bastante bien Las cartas de habitación para los encuentros, las cartas de viajes de los eventos Cartas de referencia rápida, cartas de monstruos, de equipo y de hechizos Vale, cartas de juego, supongo que estas cartas son alternativas a las cartas de habitación A la Roncar, supongo 30 puertas, estas serán de cartón, de estas de Standish El mapita en un tablero, grandecito El 16 cubitos de madera, para marcar en el mapa cuando viaje Los 8, el jueguito de dado, 8 dados, muy chulo Las 3 hojas de referencia rápida, los tokens de estado Y las String Goat, las metas que vamos a ver ahora Primero vamos a ver las addons Standish, 400 standish, para el que le guste Yo personalmente no me gustan, prefiero las miniaturas que tengo para el juego Pero si no tenéis por 16 euros, 400 standish, está muy bien Puertas en 3D, sin pintar, por 14 pavos 25 puertas, está muy bien Está bastante bien, vale 15 abiertas y 10 cerradas, están chulas, a mi estas puertas me parecen muy chulas Una expansión que se llama las tierras ancianas Que le trae 22 losetas, la aventura, cartas, etc. Que trae varias cosillas Bueno, por 23 euros Bueno Las 92 monedas de metal El que tenga monedas o el que quiera las monedas en metal Ya eso cada uno que lo vale 16 euros No está mal, no es mal precio Por cerca de 100 moneditas Está bastante bien Una expansión de compañeros Que esto yo lo veo muy interesante Porque por 9 euros tienen mercenarios, familiares, perros Está chula, yo esta me la he pillado porque me mola 71 cartas de hechizos y rezos Está bastante bien Una aquí de necromancia pone Causa al lanzador fallar Fallar no la veo muy bien Ni presbicia me puede Bueno Y tenemos el pack de hojas de personajes en plan bonito A 4 euros Que son 20 hojas de personajes así De cada Del mago, del alquimista, del guerrero También Un pack de hojas de escenario Para esto, sobre todo para jugar solitario Van muy bien Son 20 hojitas de estas Para tirar los dados Una bolsita Estas cosas, por ejemplo, a mí me sobran Pero que igual el que las quiera, pues genial Vienen con serigrafiadas Con la marca de los juegos Están bien, ¿no? Los cuatro paquetes de bolsa Que me parecen un pelín pasados de precio Porque esto por 5 euros 6 los tiene Pero bueno, vale El que quiera piérselo se los pille El mapa neopreno 7 pavos no está mal El mapa neopreno Si lo quieres tener Y esto son unas quests limitadas Que tú hacías Y que te las pueden hacer ellos Pero esto es limitado a 20 Serán a 20 20 tíos que la compren 20 tíos que hagan su propia web Por 60 pavos Si te quieres dar el capricho Pues vale Un libro de reglas extras Por 15 euros No está mal Otro lote de losetas Adicional Que son iguales Que las del tier primario Por 35 euros Pues si te hacen falta más Pues mira Una copia del libro Del libro de reglas en PDF Por 15 euros Bueno Estos son los addons Yo por eso me lo he personalizado El keystarter Porque Hay cosas que no quiero Que no me hacen falta Y hay cosas que sí me gustan Entonces por eso He preferido personalizarlos Había un tier limitado Que Que bueno Traía Diseñar campañas Diseñar Cosas Y Otro juego de monedas Un nombre honorario En el libro de reglas Bueno Cosillas así Para los más fans Aferrimos Y aquí están las 3 Las 3 gold Que esto va para todos Los Un token de iniciativa Acrílico Aventuras Esto creo que es Más losetas No estoy muy seguro Muy bien que es esto Que a lo mejor Vienen por las dos caras O algo así No sé exactamente Que recompensa es esta Un token de viaje por el mapa Otra aventura Losetas El compendio de referencia rápida Esto puede estar bastante bien Puede ser una buena herramienta Una bolsita Para el tier de la lín Solo Para el primarino Trasfondos Historias de trasfondo Para los personajes Una campaña La tumba de la colina Vale Otra loseta Cartas para los monstruos De la juez Cinco cartas de tesoro Otra campaña La bruja Cinco nuevos objetos legendarios Cuatro nuevas losetas exteriores Con ocho motivos diferentes Eventos Que se desencadenan En minicuest Vale Pues muy bien Una tabla de eventos En los Dungeons Seis cartas más de viaje Una campaña con cuatro quests El culto de la hidra Con cuatro aventuras Bien La más estrigual de medios De Instagram Y cosas de esas supongo Otra quest Más cartas de tesoro Más cartas de eventos Otra quest Para los fans de la BGG Más cartas de viajes Otra quest Más cartas de tesoro Más cartas de viajes Más cartas de viajes Otra quest Una loseta nueva Una campaña El rey goblin Y poco más Aquí te explica un poco Las mecánicas del juego El desarrollo de personajes Cómo va el combate Las fotitos con las estandil Cómo quedan y tal Psicología Nivel de amenaza Viajando por el mundo Sí Aquí te hace un poco La descripción del juego Pociones Cómo notear La complejidad del juego Unas reviews Que hay en internet Del autor La entrevista con el autor El plan manager Cuando se abra La calidad Esto a mí me gusta Este aspecto Que lo he visto En algunos Que este artista Muy bien Porque te dice Qué material Te van a venir Las cartas Las monedas Las puertas El libro Etcétera Y eso está bien saberlo Saber qué te va a venir Y bueno Lo importante Otra cosa muy importante Es el shipping Los gastos de envío A Europa son 30 euros Bueno 33 euros Van a ser Porque la mayoría Pediremos alguna cosa 33 euros Más el VAT El VAT Serán unos 20 euros más Seguramente Así que El Primariter Se te puede poner De aproximadamente En unos 105-110 euros Que para el contenido Que trae Está muy bien Visto otros Keystarters Que están disparados De precio Me parece Bastante razonable Eso es el Primariter El Alin Pues 165 Y ponle otros 30 Debajo 190 euros El Alin Será 190 euros Claro Sí Más o menos Y te trae Todo el contenido Keystarters Exceptuando Las recompensas Especiales ¿Vale? Y poco más Aquí está El diseñador Creo que es una Campaña Muy interesante Si os gustan Los juegos De mazmorreos Yo tengo Doños Universalis Altar Quest Tengo Arcadia Quest Tengo Esta Arcadia Quest Tengo Mazmorra Tengo muchos juegos De mazmorreos Y este Este Me he metido En esta campaña Por el sistema No por el No por el Me he metido Por el sistema No por el Contenido Que ya lo tengo De otros Como por ejemplo Pueden ser Losetas O yo tengo Losetas Tengo miniaturas Pero el sistema Lo veo Ágil Lo veo rápido De De Jugar Es un sistema Que veo Sencillo Que sale a mesa Mucho más Más fácil Que puede Que juegos Como por ejemplo Dungeon Universalis Que tiene unos sistemas Pues Más completos Con muchísimo Más contenido Y que si Es cierto Que requieren Mucho más tiempo De inversión ¿Vale? Tanto como preparación Para el Jugador oscuro Como para los jugadores Y si es cierto Que este juego Quizá En donde yo Le veo Que brilla Un poco más Es en En el modo Solitario Y en el modo Cooperativo Que son dos Que es donde Este juego Yo creo que es donde Más le va a sacar Partido En mi opinión Creo que Entra perfectamente En la biblioteca Con los otros juegos Porque Tiene su Su target Más específico Es un juego Más Con un Con un tono Más old school El tema De tu hoja De personaje Precreado O sea Perdón Precreado Que te lo creas Tú Personalizado Precreado Y pienso que Bueno Que es muy interesante Este keystarter A todos los que les gustan Los Los juegos de mazmorreo Los recomiendo Y bueno Animado Y meteros Y suerte Que nos llegue Antes de lo previsto Si que eso No lo he comentado Pero bueno El tiempo Nos dice aquí En la recompensa Que va a llegar En diciembre De 2022 Bueno Teniendo en cuenta Que no es un keystarter De miniatura Y que Que de media Se retrasan Entre 3 y 6 meses Yo creo que El primer trimestre Del año que viene Puede ser Que lo tuviéramos Ya El primer trimestre Febrero Marzo Podría ser Un añito ¿Vale? Que si cumplen La fecha estimada Del diciembre de 2022 Genial O sea Fantástico Pero creo que Hay que ser Un poquito realista Y saber que Este keystarter También se va a retrasar Al igual que se retrasan Todos los demás keystarter Saludos Y bueno Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!